Muy buenos días. Ay, pobre Kiko Matamoros, que se ha llevado un palo, pero un palo sensacional. Y es que este caballero se creyó que podía tener una relación amorosa con la superviviente Sofía Suezco. Mira, Matamoros, no vamos a entrar aquí ya en el tema de la diferencia de edad, porque hay un clásico que dice que el amor no tiene edad. Pero mira, Matamoros, es que Sofía Suezco no es que pudiera ser tu hija, es que podría ser perfectamente tu nieta. Vamos a ver. Matamoros, ¿qué haces tú con una vinteañera? ¿Qué pasa, Matamoros? ¿Que quieres reverdecer viejos laureles? Pues claro. Pues la pareja de Sofía Suezco, que al parecer es un futbolista, pues habría puesto, como dice otro, las cartas sobre la mesa y habría dado un puñetazo sobre esa mesa. Para decir, niña, o le paro los pies aquí al Mr. Proper este, o aquí va a haber más que palabras. Así que la humillación que le ha metido Sofía Suezco al señor Matamoros es de campeonato. Y es que, insisto, eso pasa por querer meterte en jardines ajenos y en jardines que, oye, de verdad, sinceramente, creo que a tu edad ya están un poquito vedados, señor Matamoros. Porque, hombre, no dice que puedas tener una relación con alguien diez años, incluso quince años, mayor o menor. Pero, hombre, que aquí casi le sacas cincuenta años, chico. Yo creo que ya, como broma, vale, Matamoros. Muy buenos días y que tengan ustedes un feliz sábado.